Están con mucho coraje y se obnubilan y han desatado campañas de desprestigio, guerras sucias, cuando no es el plan del señor X, es el plan Chachalaca o el plan Guacamaya o el plan Zopilote o el Pejelic. Y ahí deben de estar pensando en otro, porque le agradezco mucho a la gente. El pueblo es mucha pieza, el pueblo de México, y no les ha funcionado nada. Y traen asesores, publicistas, expertos, hackeadores y hacen colectas y gastan muchísimo dinero y compran a todo el que se deja, y la mayoría de los medios en contra, con honrosas excepciones. Y nada, no han podido… ¿Cuál es la clave? Lo que tú mencionabas, no permitir la corrupción, no permitir la impunidad y atender a la gente, pero el apoyar a los pobres, apoyar al pueblo…